No te miento cuando te digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Porque la historia es de ciudad Que por ti daría la vida Nunca vayas a parar Y si estás solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte un dolor Creo que algo es lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Si quisieras para mí Porque sigo siendo así Fue tonto enamorado No soy razón Yo era callado Solo poderte feliz Solo poderte feliz Si es conmigo Que bien donde estás Como tanta sinceridad Mi colchón de la cobardía A ver si es conmigo Lo que siento intentaría Pero se queda mal Y es tan solo por amor Que no quiero que no quiero Que no quiero hacerte daño Y siendo así Y siendo así Mismo tonto enamorado Que no quiero hacerte daño Que no quiero hacerte daño Y es que Es que tengo el corazón equivocado Que no quiero hacerte daño Ni grandioso Ni zindi Ni zindi Oh no Oh no Oh no Oh no